Hola a todos, mi nombre es Stephanie María Machuca Guzmán, ingeniera civil graduada de la Universidad Gerardo Barrios en el año 2019. En esta ocasión tengo la oportunidad de dirigirme hacia ustedes para expresarles cómo fue mi experiencia dentro de la universidad. Desde que escogí la universidad supe que iba a ser una muy bonita experiencia y todo un reto ya que para mí la UGB es una de las mejores universidades. Tienen unos excelentes docentes, además cuentan con el equipo adecuado para podernos preparar bien en nuestra área. Tienen los mejores laboratorios para realizar ensayos y pruebas que requieren alguna de las materias que se cursan durante nuestro proceso académico. Tuve la oportunidad de asistir a tres congresos y cada vez se abordaban temáticas diferentes. Luego, en este año, en abril, para ser exactos, se me presentó una gran oportunidad de empezar a laborar para una empresa de Estados Unidos. Para mí esto representó algo súper grande. Para finalizar, quiero decirles que yo sé que no es fácil a veces tener que levantarse temprano, tener que viajar desde lejos, que se nos presenten diferentes obstáculos a lo largo del camino, pero quiero decirles que no se rindan, que no se vean por vencido por nada, porque al final todo el esfuerzo, todo sacrificio que hagamos valdrá la pena y al final, chicos, el resultado será grandioso. ¡Gracias!